Me gusta el movimiento. ¿Qué quieren hacer por aquí? ¿Qué quieren hacer por aquí? Adiós a ella. Querida de conmigo. No, 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 no. Bueno, sí, allí. ...la Fátima Flori. ¡Nos ha floreo, sí! ¡Buenas, buenas, buenas! Tengo un perrito, tengo un perrito que le gusta el pollito Está contento así que mueve el ramito Mi gran amigo es este lindo puchicho Tengo un perrito, tengo un perrito, tengo un perrito Eso lo bailamos el año pasado Fuerte los aplausos Vamos a poner una presentación de Rosalía de Salta Vamos a poner una presentación de Rosalía de Salta Aplausos Aplausos Vamos a poner una presentación de Rosalía de Salta Muchas gracias por tu asistencia Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!